Estamos aquí para ustedes Lluvia como la gana de pino verde Si no estás a mi lado Los besos que me dio tu boca Me los goma al diario Te busco en el chingo, mi loba De mis vitaminas Te he buscado hasta en la sombra Que dije en la cocina Mira, yo pienso en el sido domingo Cantar en Frigoleto Te meto en Siberio Y las nueve sinfonías Los conciertos Carreburgo Y un coro moscovita Pero nada se compara Bien, con tu cara Vos conmigo Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Y como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir ¡Ay, hombre! Lluvia como la gana de pino verde Si no estás a mi lado Los besos que me dio tu boca Me los goma al diario Te busco en el chingo, mi loba De mis vitaminas Te he buscado hasta en la sombra Viene Te anhelo en la cocina Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Y como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Yo no sé vivir Yo no sé vivir si no estás aquí Como yo, como yo Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero Tanto que yo he visto en esta vida, nada se compara con tu reza Vives en el óleo de mis días, y hasta en el sudoku de mi sinfonía Y como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir Y como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé vivir Yo no sé vivir si no estás aquí Como yo, como yo, como yo, como yo, te quiero como yo, como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, te quiero